Hola, yo soy Marta Estela Mendoza Gutiérrez, soy licenciada en nutrición. Voy a comer más de lo que estoy acostumbrado, de verdad, voy a bajar de peso. Hola, buenas tardes, licenciada Marta. Bienvenida al programa Cuidando tu Salud. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos comparta todos sus conocimientos en el área de nutrición. Hola, muchas gracias. Encantada de acompañarlos en esta edición, entonces pues vamos a platicar. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, para comenzar, cuéntanos por qué es tan importante o tan crucial llevar una dieta balanceada y equilibrada. Bueno, pues llevar una dieta balanceada y adecuada es súper, súper importante, puesto que nosotros los seres humanos tenemos necesidades las cuales a través de nuestra dieta se cubren. Por ejemplo, nosotros desde para poder levantarnos de la cama hasta para dormir necesitamos energía y esta energía la obtenemos a través de la alimentación. Igual, se maneja que sea una dieta equilibrada, adecuada, completa y suficiente. Todos estos signos de una buena dieta nos van a ayudar a que nosotros podamos cumplir requerimientos energéticos. También varía mucho de persona a persona, por ejemplo, una persona de 15 años quizás no haga la misma actividad física que una persona a lo mejor de 30, ¿no? Puesto que las actividades desde que pues ya hay quien estudia, hay quien trabaja, hay quien estudia y trabaja y no tiene tiempo suficiente o no tiene la misma cantidad de tiempo que pueden dedicar a una actividad física. Entonces, al momento de que nosotros tenemos una dieta adecuada, aseguramos que vamos a tener una buena salud y esta buena salud va a intervenir también en nuestro buen estado físico y mental. Entonces, es como una cadenita. Una cosa buena hacemos y se va llenando de cosas buenas todo nuestro organismo. Y bueno, ahora cuéntanos, muchas personas están confundidas sobre cuándo o en qué motivo deben acudir a un nutriólogo. Cuéntanos cuándo deben acudir o cuáles son las principales señales para que puedan las personas acudir a un nutriólogo. Bueno, esa pregunta que me haces es una pregunta súper, súper buena e importante porque justamente hemos notado que la población cree que debemos acudir al nutriólogo solamente cuando queremos bajar de peso. Nosotros los nutriólogos nos estamos encargando de volver a enseñarle a la población que no necesariamente es cuando quieres bajar de peso que tienes que acudir a un nutriólogo. Muchas veces hay personas que acuden simple y sencillamente porque quieren una evaluación y saber si se están alimentando de manera adecuada o si le están dando lo que requiere a su cuerpo. Esa podría ser una buena señal, una señal para acudir al nutriólogo. Otra señal también es cuando estamos presentando alguna enfermedad aguda, ya sea que estamos padeciendo una gastroenteritis, que los síntomas son pues la diarrea, los vómitos, las náuseas. También ahí entramos nosotros los nutriólogos donde les damos recomendaciones especiales para ayudarles a aliviar estos síntomas. Si estamos embarazadas, las mujeres embarazadas también requieren ciertas recomendaciones en su alimentación y nosotros los nutriólogos se las podemos dar. También si estamos presentando una enfermedad como lo es una diabetes, una presión alta, este tipo de enfermedades crónicas, también nosotros ayudamos a las personas a que aprendan qué comer, cómo comer y cuánto comer. Asimismo, si presentamos, no sé, como inflamación del estómago, que es el síndrome de intestino irritable, también nosotros los nutriólogos podemos entrar ahí. En fin, pues básicamente si tienes duda de cómo te estás alimentando, es muy bueno que acudieras a un nutriólogo. Muchas gracias licenciada. Y ahora cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre seguir una dieta genérica y una dieta recomendada por un nutriólogo? Bueno, pues esa es otra muy buena pregunta. La diferencia de una dieta genérica y el acudir con un nutriólogo es que nosotros hacemos una evaluación, tanto física, mental y a través de interrogatorios de los hábitos que tiene una persona y así nosotros podemos adecuar un plan alimenticio específico. Cada persona somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. No es lo mismo mi día a día que tu día a día, que el día a día de otra persona. Entonces nosotros los nutriólogos a través de estos interrogatorios te conocemos, conocemos a los pacientes y así es importante para que nosotros podamos adecuar un plan alimenticio a sus posibilidades, a sus tiempos, desde qué alimentos les gustan, qué alimentos no les agradan y nos aseguramos de que se cubran las necesidades nutricionales y energéticas del paciente. A diferencia de una dieta genérica que te dicen, no sé, pues hay bastantes, ¿no? Que la dieta, hay incluso que la dieta de los caldos, que la dieta de las sopas, de la piña, pero pues estas dietas son genéricas y de igual manera pues nos van a ayudarte a nutrirte de manera adecuada. Excelente. Y ahora cuéntanos, ¿cómo puede ayudar un nutriólogo a personas con padecimientos específicos como diabetes, colesterol alto o alguna otra enfermedad? Bueno, pues nosotros los nutriólogos en la diabetes, en el colesterol o en las intolerancias alimentarias entramos de manera que podemos adecuar una alimentación lo más normal o lo más común posible con las restricciones adecuadas. Es decir, cuando nosotros presentamos una enfermedad generalmente vienen restricciones alimentarias u otras restricciones. Nosotros básicamente, por ejemplo, en una diabetes, siempre la recomendación es que traten de consumir o que no consuman nada que les aporte azúcar extra. Entonces nosotros los nutriólogos nos encargamos de decirles, ok, no puedes comer azúcar, pero puedes comer todo este tipo de alimentos, combinarlos de tal manera que las personas estén nutridas y que respeten las restricciones necesarias dependiendo de su enfermedad. Y en el ámbito de la alimentación sabemos que hay muchos mitos populares. Cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los más comunes? Bueno, pues principalmente hay, como tú lo mencionas, bastantes populares, ¿no? Por ejemplo, uno que yo siempre les digo en consulta a mis pacientes es que tenemos la creencia que dejando de comer vamos a bajar de peso. Y yo siempre les explico que no siempre dejando de comer se baja de peso. Nuestro cuerpo siempre sufre procesos adaptativos. Por ejemplo, si yo acostumbro a mi cuerpo a comer solo una quesadilla al día, el cuerpo esa quesadilla al día la va a reservar como algo muy preciado y no nos va a dar energía. Y en cambio, si nosotros le aportamos más comida completa, adecuada, suficiente y balanceada a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de ahí mismo tiene para aprovechar todo e incluso pues logran varios pacientes que llegan conmigo, su objetivo que es bajar de peso. Muchas veces me dicen, voy a comer más de lo que estoy acostumbrado, ¿de verdad voy a bajar de peso? Y yo siempre les digo, claro que sí, porque vas a comer lo necesario y lo que tu cuerpo necesita. Ese sería uno. Pues lo que te comentaba anteriormente, las famosas dietas de la piña, de los caldos, que con esas dietas pues van a lograr bajar de peso y quizás sí, pero no de manera nutritiva y siempre, siempre se ha visto que existe el clásico rebote, ¿no? Que es que así como bajan de peso, así suben el peso que bajaron o incluso hasta más del que bajaron. También pues otro mito muy, muy arraigado que tenemos, que todos conocemos, que es el, por ejemplo, el consumir sandía de noche, ¿no? Que te dicen, no comas sandía de noche porque te va a hacer daño, ¿no? Ese es un mito totalmente, no pasa nada si nosotros consumimos sandía de noche. Claro que a veces pues hay casos específicos que puede que se presente como una alergia o intolerancia, pero siempre al momento de interrogar te das cuenta que fue otra causa la que provocó este malestar y no la sandía en sí. Otro mito es, por ejemplo, el huevo en los licuados, ¿no? Que nosotros a nuestros niños les preparamos un licuado antes de irse a la escuela, a la primaria, a la secundaria y le ponemos el huevo crudo. Ese es otro mito que a mí me gusta mucho deshacer en consulta. Si nosotros le damos huevo crudo a nuestro niño, nuestro niño así como se lo toma, así lo desecha. Siempre es muy importante que lo pongamos ya sea, que quede como huevo tibio, que es una consistencia igual líquida como la del huevo, pero ya lo tuvimos en agua hirviendo un minuto y de esta manera va a ser aprovechable para nuestro niño y aparte vamos a matar las bacterias que pueda tener ese huevo y prevenir que nos dé una salmonellosis o una gastroenteritis. Gracias por compartirnos estos mitos que sabemos que algunas veces, o bueno, muchas veces todavía se siguen practicando. Y ahora coméntanos, ¿qué consejos le darías a una persona que busca perder peso de manera saludable? Bueno, esa es una pregunta muy profunda que a mí me encanta tomar en cuenta justo en mis consultas. Cuando nosotros queremos bajar de peso o cuando llega alguien a decirme, quiero bajar de peso, siempre intento preguntarles por qué, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta el por qué queremos bajar de peso y ahí entra mucho la parte emocional. Por ejemplo, hay personas que quieren bajar de peso solo porque se quieren ver mejor o porque no falta quien les haga un comentario malintencionado sobre su físico. Entonces, yo siempre les digo que la mejor motivación para bajar de peso es salud, ¿no? O sea, que la salud sea el principal motor por el cual nosotros queremos perder peso y así pues solitos vienen los beneficios. Y ya, pues consejos en sí para bajar de peso es muy importante principalmente pues alimentarse de manera adecuada. Casi todos pues ya sabemos qué alimentos son los que no nos van a estar ayudando a bajar de peso. Evitarlos más no decir jamás en la vida voy a volver a comer este alimento. No, evitarlos. Que su consumo no sea frecuente, que no sea diario o que no sea en grandes cantidades. El segundo consejo es una buena hidratación, es decir, tomar agua natural sin saborizantes, sin colorantes, sin azúcares es otro factor muy importante que nos puede ayudar para la reducción de peso. Y algo muy importante que yo creo que todos batallamos en esta época que es la actividad física. Todos a través del avance tecnológico que hemos tenido se nos dificulta mucho la realización de actividad física, sobre todo porque no nos acostumbramos, no estamos acostumbrados a tener el hábito de realizar algo de actividad física. Pero siempre les digo que van de la mano. Una buena alimentación en conjunto con una buena realización de actividad física nos van a dar los resultados que esperamos que es la reducción de peso. Muchas gracias por compartirnos de tu conocimiento en la nutrición. Y bueno, sabemos que eres una experta y muchas gracias por estos consejos. Ahora dinos, ¿cómo podemos agendar una cita contigo? ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarte las personas? ¿Número para hacer citas? ¿Ubicación? No, pues al contrario. Muchas gracias por darme este espacio para compartir estos datos con ustedes. Y bueno, pues mis redes sociales principalmente me encuentran en Instagram como nutrióloga Marta Mendoza. Y físicamente, dando consulta, me van a encontrar aquí en Grupo Médico Esperanza, que se encuentra en la calle Juárez, 404D. Asimismo, pueden llamar aquí para agendar cita conmigo. Estamos lunes y miércoles por parte mía de nutrición. De igual manera, pues ofertarles todos los servicios que ofrecemos aquí en Grupo Médico Esperanza. Hay médicos generales muy buenos dando consulta. Por si alguien requiere una atención buena y específica, la pueden encontrar aquí mismo. Igual, hay atención médica de lunes a sábado y se van a ir incrementando o ingresando servicios, como lo es terapia física, también ya hay psicología, hay tanatología. Entonces, pues básicamente aquí es donde nos encuentran. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Cuidando tu Salud. Muchas gracias por todos los consejos que nos diste y por todo el conocimiento que nos compartiste. Y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.